en esta computadora también, para que vamos a participar, así es que bienvenidos a todos, veo gente ya de Colombia, mis queridos hermanos, Javier, ¿cómo estás? Excelentes saludos hasta la hermana República de Colombia, ¿verdad? Hermanos peruanos, tenemos como siempre gente en toda la República Mexicana, el norte, centro, sur, Monterrey, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Pachuca, la capital de los pastes, ¿verdad? Y se come una barbacoa exquisita por allá donde está mi querido amigo Daniel, ¿qué más tenemos? Bueno, más gente hacia Toluca, Toluca Estado de México, bueno, se siguen conectando, saludos a todos, gente de Guadalajara, vemos por todos lados, gente de España está llegando, de Portugal, pues bueno, compartan, está en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook de UNI Latinoamérica, UNI Latinoamérica, ahí está corriendo la transmisión también para que la compartas y más personas puedan recibir esta información de esta conferencia que tenemos el día de hoy, que es una bendición, puede cambiar tu vida de una manera espectacular, como lo está haciendo ya con muchos de nosotros, así es que sin más te quiero hacer dos recomendaciones, una, trata de estar en un lugar lo más tranquilo posible para que puedas poner toda la atención a lo que vas a escuchar en esta noche, va a ser muy rápido, segundo, ten siempre la mano, papel, ten pluma, vas a tomar notas, yo lo hice, tengo aquí guardada la hoja de la primera vez que escuché esta presentación y lo tengo tan presente, fue el 15, el 11 de julio del 2018 y yo arranqué mi licencia el 15 de agosto del 2018, así es que sin más, ya que están con estas recomendaciones, si tú puedes tener tu cámara encendida para conocernos, tener un más, un contacto visual, más contacto, verdad, te lo agradeceré, como siempre dice uno de nuestros próximos vicepresidentes regionales, a menos que no estés presentable, bueno, ten apagada tu cámara, por favor, pero si no, este, bienvenido, pon tu cámara y los voy a dejar con un breve video, el cual te va a permitir que veas el contexto de lo que tenemos y se... Miento, 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 pensé que tenía el video, pero no, ya me recordé que lo había quitado, precisamente para ser más, más breve, perdón, pedir una disculpa, era un video que estaba yo en la playa, aprendiendo a surfear, y bueno, si a ti te gusta surfear, pues bueno, te iba a dar clases, pero ya me acordé que lo iba a quitar de aquí, esto, y sin más, pues me presento, sin más me presento, es uno de mis grandes sueños, ser surfeador, lo voy a hacer, así lo tengo aquí enfrente, mi mapa de sueños, pero sin más, mira, bienvenido, y te quiero platicar, primero, muy breve, quién soy, mi nombre es Gerardo Vázquez, me encuentro viviendo en la ciudad de Zamora, Michoacán, México, soy un hombre felizmente casado, 53 años, entrando ya a los 54, en breve, ¿verdad? Tenemos cinco hijos hermosos entre mi esposa y yo, dos nietos que nos hacen la vida muy, muy, muy bella, y cuatro mascotas, cuatro perrijas que acompañan nuestros días de una manera maravillosa, y yo me eduqué de manera tradicional, soy contador público, hice muchos estudios, no quiero entrar mucho en eso, me dediqué al mundo corporativo, grande, gran parte de mi vida, casi 11 años en el mundo corporativo, 12 años para ser exactos, después de ahí me dediqué al mundo de los negocios, buscando una libertad de tiempo, porque me di cuenta que estaba totalmente encerrado en una oficina, siendo esclavo, ganaba muy bien, pero pues no tenía esa libertad, que yo quería para disfrutar lo más maravilloso, y el proyecto más hermoso, que eran mis hijos, ¿verdad? Mis hijas. Entonces, tomé decisiones y nos fuimos al mundo de los negocios, quizás como tú te identificas, hacer negocios, ¿verdad? Ser libres, pero ahí me di cuenta que también los negocios eran dueños de mí, yo tenía que llegar, que abrirlos, mucha inversión, locales, renta, empleados, ¡guau! Entonces, ahí me fue muy bien, gané mucho dinero, en otras partes aprendí muchísimo de ciertos negocios, los últimos 10 años me he dedicado a la consultoría financiera y de inversión, y es justamente cuando yo escucho esta oportunidad y me hizo todo el sentido, dije, ¡guau! No es posible que exista una manera como esto para generar recursos, y si es así, dije, yo no me voy a quedar, porque a mí me dijeron algo, me dijeron que esta compañía ya venía en ese momento 25 años desarrollándolo sin mí, y que lo iban a seguir haciendo sin mí o a pesar de mí, dije, ¡no! Va conmigo y entonces aquí estoy. Entonces, ¿qué te voy a platicar? Te voy a platicar esta noche de Flash, una compañía de American Communication Network, por sus siglas en inglés, ACN, y esta compañía Flash, te platico que es la primer compañía de servicios esenciales que te premia a ti por compartir el servicio para que seas cliente, o la oportunidad que también puedas desarrollar un propio negocio súper sólido desde la comunidad de tu casa, algo que me encantó cuando escuché esta información, es que estaba respaldada ya y formaba parte de las principales asociaciones de venta directa y distribución del mundo. O sea, no es una empresa totalmente acreditada, certificada, y es más, que encontraba con una acreditación, una calificación altísima, que lo otorgó nada más y nada menos que el Best Business Bureau, le dio la calificación en inglés A+, o la A positivo, que es la calificación la más alta que le puede en una compañía. Eso a mí, que soy contador público, pues más me llamó la atención, que es una empresa totalmente acreditada, calificada, y luego que bueno, ha ganado más de 120 reconocimientos. Uno de ellos, este, que ganó en el 2018 como el titán privado de los negocios, un alto galardón que le dieron a la compañía, y nada más y nada menos que la prestigiosa revista Magazine in 500, la 500 Magazine le dio la calificación, la rankeó en el lugar número 22, fíjate bien, de 500 empresas en el lugar número 22 en sus primeros cinco años. La compañía ha sido portada de muchas revistas, y algo que conectó completamente conmigo y me asombró, porque todas las empresas tienen misión, visión, ya sabes, ¿no? Pero la compañía tiene una misión muy clara, y esto es empoderar a personas como tú, como yo, ofreciéndonos la oportunidad de generar ingresos, fíjate bien, desde casa, prácticamente desde cualquier parte, pero de la misma manera, como ya lo hacen hoy, las compañías de servicios esenciales a las que tú les consumes, a las que tú le vienes pagando durante años, y le vas a pagar toda tu vida hasta que te mueras, bueno, que tú generes ingresos como esas compañías. Es una gran oportunidad si lo analizas. Así es que inmediatamente tomé acción, y cuando me empezaron a platicar la gran trayectoria de éxito de esta compañía, que hoy por hoy la posiciona siendo la número uno del mundo en la distribución directa de servicios, fíjate bien, de telecomunicaciones, de energía y de servicios esenciales. Es decir, esta empresa sabe lo que hace, ha venido de manera ascendente en sus 28 años, porque la compañía arrancó en 1993, y hoy no nada más arrancó en Estados Unidos, sino ya se expandió fuera de sus fronteras, está en 27 países, próximamente ya viene el país número 28, y esto la posiciona como una compañía, escúchalo bien, nada más y nada menos, que tiene ingresos superiores a los mil millones de dólares por año. Simplemente en los últimos cinco años, generó más de cuatro billones, cuatro mil millones de dólares en ingresos en los últimos cinco años. Yo que vengo del mundo financiero, dije, wow, es una compañía en serio. O sea, para hablar de esos números, no lo hace el pato campeón, como yo digo, sino verdaderamente una empresa campeona. Pero todo esto no podría ser posible, esto que te comparto, si no fuera gracias a los millones y millones de clientes, que ya nos avalan, y que ya consumen, y pagan los servicios a través de nosotros. Este edificio de clase mundial que estás viendo, es precisamente nuestro corporativo, nuestro cuartel general, desde cual se hace toda la operación, la planeación, se dirige toda la compañía a nivel global. Y las fotografías que ves al calce, son algunos de los corporativos. Te platico que tenemos ocho corporativos a nivel global, en diferentes regiones, todos ubicados de manera estratégica. Tenemos, por ejemplo, en Asia, en Seúl, Corea del Sur. Tenemos en Tokio, Japón. Para la parte de la operación, en Asia Pacífico, para la parte de Australia y Nueva Zelanda, un corporativo en Sydney. Nos pasamos a Europa, y tenemos uno en Broglo, Polonia, otro en Amsterdam, Países Bajos. Y en la parte de América, tenemos en Montreal, en Canadá, este que está, en Charlotte, la Unidad del Norte, la oficina de representación, que está en México y el corporativo en Bogotá, Colombia. Desde aquí, más de 1,500 empleados, se encarga de dar un soporte total a todos sus clientes, a nosotros, ver toda la parte de la información administrativa, técnica, de una manera espectacular. Y te preguntarás por qué tú y yo no conocíamos, yo en su momento tampoco la conocía, y quizás tú por qué no has escuchado de ACN Flash Servicios, y esto es muy sencillo. Simplemente porque la compañía tiene un modelo de mercadeo, un modelo de publicidad, que no es el tradicional. No usa la televisión, nunca vas a ver un comercial nuestro, nunca vas a estar recibiendo correos, llenándote tu buzón, y mucho menos correspondencia abajo de tu puerta, tu casa o tu buzón. Nada de eso. Nuestra compañía, como sabe que eso va en decadencia, y prácticamente en desuso, se va a la fuerza publicitaria más fuerte, cancela, todo eso, se ahorra esos millones de dólares, y los transfiere a personas como tú y como yo. Ahí es donde nos empodera, para que tú seas el vehículo, la persona en el boca a boca, que difunda estos servicios con los clientes, ¿verdad? En tu propia casa, con tus familiares, tus amigos, tus conocidos, vamos, con todas las personas que tú conoces. Esto tiene un nombre, se llama Marketing de Relaciones, poderosísimo, la fuerza de la publicidad, a través de la recomendación, de boca en boca. Y me has escuchado estarte hablando, acerca de servicios, de servicios esenciales, pues bueno, te platico, cuáles son las que ya tenemos, en el mercado latinoamericano. La plática, que estamos teniendo el día de hoy, esta conferencia, es específicamente, para la expansión, de que tenemos en el mercado latinoamericano, ya que estamos conformando, el equipo de líderes, para la expansión en toda la región, y evidentemente, ampliando la cartera de clientes en la zona. Hoy por hoy, ya en México, en Colombia, y en Perú, con nuestra marca punta de lanza, Flash Mobile, estamos avanzando, y avanzando, en el mercado. Flash Mobile, telefonía celular. Nuestro servicio, en Colombia, un servicio espectacular, con nuestro socio, de gran calibre, nuestro alerio estratégico, Direct TV, pues ya brindamos servicios, en Colombia, de televisión satelital, e internet, un servicio espectacular, con Direct TV, que tenemos en Colombia, y en México, también tenemos, un servicio espectacular, con internet inalámbrico, wifi, de banda ancha, totalmente, no requiere instalación, esos engorrosas citas, con el técnico, nada de eso. Llega a tu casa, lo conectas a la luz, lo prendes, y listo. Voy a tener un gran servicio, con nuestro socio, Retemex, en México, también con el gigante, de la seguridad, ADT, bueno, pues esta empresa, también, gran alerio estratégico, nosotros, brindamos servicios, de seguridad. Déjame platicarte ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay en otras regiones, en otros países, que ya están entrando, al mercado mexicano también, como el teléfono fijo, ¿verdad? Servicios de luz, escúchalo bien, servicios de luz, como tú sabes, en el 2014, en el caso de México, y en diferentes años, en toda la región, se está abriendo el mercado, se están cayendo los monopolios, y hoy es posible, que haya diferentes participantes, así es que, viene MOLUS, viene GAS, viene sistemas de procesamiento, de pago, y te doy una gran noticia, estamos prácticamente, a días, porque son días, los que vamos a liberar ya, nuestro cuarto servicio, en México, para el mercado mexicano, con nuestro gran aliado, Total Play, el gigante, que está dominando, el servicio de televisión, de internet, y teléfono, en paquete, pues prepárate, porque ese es nuestro cuarto servicio, en México, y vienen más servicios, para Colombia, evidentemente, es más, te patico, y te comparto, lo que ya tenemos, en el mercado de Estados Unidos, el mercado de Norteamérica, en Estados Unidos, ya tenemos, telefonía celular, tenemos servicios de internet, paquetes de teléfono, televisión, internet, puro servicios de televisión, servicios de energía, de gas, todo esto dependiendo, la región de Estados Unidos, servicios de automatización, de casas, que es muy popular, en Estados Unidos, las alarmas, sistemas de procesamiento, de pago, por ejemplo, los famosos datáfonos, para Colombia, como le conocen, los point of sales, las terminales, puntos de venta, tanto físicos, como electrónicos, pues bueno, también lo tenemos, imagínate, todos esos servicios, que todos ya utilizamos, pues los distribuye, nuestra compañía, y justamente nuestro último servicio, eso así que es nuestro bebé, que ya tiene un poquito más de un año con nosotros, es un seguro, para la protección de la identidad, para que no te roben tus datos, que hoy todo mundo estamos expuestos, bueno, tenemos ese servicio, esto que estás viendo, es lo que viene precisamente, a futuro, en todo, en todos los, 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 los países de Latinoamérica, voy a controlar aquí la sala, para que no puedan deshabitarlo, gracias, esto es lo que viene, esta es la foto del futuro, recuerda algo, que es muy importante, en el mundo de los negocios, es importantísimo, tener visión, hacia dónde va el mercado, y en este caso, hacia dónde vamos nosotros, porque es donde tú vas a poder participar, en muy, muy poco tiempo, y con las principales marcas, mira, tenemos, lo número uno, y número dos, de empresas del mundo, de telecomunicaciones, energía, y otros servicios esenciales, ya son nuestros aliados, empresas como Verizon, como Spring, como Virgin Mobile, como T-Mobile, como Diz, Direct TV, ADT, Sky, Total Play, Movistar, vamos, los unos y dos del mundo, las principales marcas, ellos son, por medio de los cuales, podemos distribuir todos nuestros servicios, contamos, te platico, con un, con un sistema, con un plan de referidos, que es poderosísimo, donde tú puedes obtener saldo gratis, para tu teléfono celular, imagínate, no volver a pagar, nunca más telefonía, y haciendo algo, de lo cual ya eres experto, compartirle, esta oportunidad, verdad, de tener servicio gratis, a cinco, seis, siete, a todas las personas que quieras, la compañía te premia a ti, cuando tú ya, recomendaste servicio, a cinco personas, bueno, en México y Colombia, y en Perú, a siete personas, el saldo promedio, que ellos hayan acreditado, en sus líneas, lo vas a recibir tú, cada día 15, y a partir de ahí, nunca vas a pagar, y si eres tú de los míos, que te gusta ayudar, que te gusta contribuir, pues nuestra compañía, tiene una causa social, espectacular, amorosa, digna de aplaudirle, esta empresa, por el gran corazón, de nuestros fundadores, Mike y Tony Cupace, Robert, Robert Estebanowski, y nuestro CEO, Greg Provenzano, así es que, cada vez que hacemos un cliente, y cada vez que tú, como cliente, pagas tu servicio, ¿qué crees? Un niño, tiene acceso al alimento, y un adulto mayor también, así es que, todo esto que te voy a platicar, es nuestra compañía, entonces, tenemos prácticamente, dos maneras, en las que tú puedes participar, en esta gran expansión, por el mercado latinoamericano, en Colombia, en Perú, y en México, y futuramente, a todos los demás países, uno, es que tú te quieras convertir, en un cliente de nosotros, pues está espectacular, de todos los servicios, que tenemos en tu país, por ejemplo, en telefonía celular, tú podrías conservar tu mismo número, tienes muchísimos puntos, de recarga, ¿verdad? Donde puedes efectuar, tus pagos, como siempre, contamos con la aplicación, lo puedes hacer en línea, inclusive, con el brand leader, que te haya compartido, ¿verdad? Las mejores tarifas, altamente competitivas, participar del programa, ve por cinco, ve por siete, y lo mejor, estar helado de comer un niño, para mí, la forma más inteligente, es aparte de ser cliente, también ser brand leader, es decir, sumarte al equipo de expansión, que estamos conformando, para toda la expansión, del mercado latinoamericano, y que tú, igual que nosotros, también tengas un negocio, desde casa, y empiezas a construir, a generar ingresos residuales, de los servicios, que las personas, ya usan y ya pagan, de los servicios, que tú ya usas y ya pagas, de esos, los que tus papás, tus primos, familiares y amigos, y cómo va a ser posible esto, déjame compartirte, estamos ya prácticamente, por acabar en unos minutos, esta presentación, y déjame decirte, qué obtienes tú, qué te da la compañía, cuando tú te vuelves, un distribuidor, un brand leader, con nosotros, lo primero, vas a recibir, un gran soporte, y dentro de ese soporte, la compañía, te hostea, te opera, te administra, y te actualiza, una página de negocios, entras al e-commerce, en presente, en 27 países, no nada más eso, una página preciosísima, que la verás, muy pronto, cuando te pongas en contacto, con la persona que te invitó, y te muestra su página, te vas a enamorar, en inglés, en español, en danés, en italiano, vamos, unas páginas espectaculares, y qué crees, la compañía, en esos corporativos, que tenemos, y los call centers, tenemos un robusto, sistema de clientes, toda la compañía, te entrega, todo un sistema, de atención a clientes, por chat, por correo, por llamadas, así es que esos dolores de cabeza, de la atención a clientes, se encarga la compañía, y te lo da como soporte, no nada más eso, te entrega, toda una oficina virtual, en línea, donde puedes administrar, contabilizar, llevar todo el control, de tu negocio, con unas grandes herramientas, de marketing, entrenamientos, y capacitaciones, vamos, hoy soltaron un video, preciosísimo, y dice, yo qué hice, no hice nada, pero quedó espectacular, ya me están hablando, que de qué se trata, y eso es justamente, algo que te entrega la compañía, y si fuera poco, porque no es poco, verdad, el que tú tengas, la posibilidad, de en un mismo acto, asociarte, de manera directa, con los aliados estratégicos, que tiene la compañía, esas 78 marcas, y las que se sumen, cuánto tendrías tú, que invertir, verdad, para desarrollar, esta expansión, con nosotros, al adquirir tu licencia, de distribuidor global, de servicios esenciales, de ACN, mira, en el mercado mexicano, si tú eres mexicano, harías una inversión, de 6 mil 700 pesos, mexicanos, más el envío, más los impuestos, en el caso, de Colombia, serían 975 mil pesos, colombianos, igual, más el envío, más impuestos, y en el mercado peruano, 995 soles, esta inversión, la haces, una sola vez, adquieres tu licencia, y a partir de ese momento, empiezas a distribuir, los servicios, a través de tu tienda en línea, y a través de la referenciación, de boca en boca, dime si no está espectacular, que puedas, en un solo acto, abrir un negocio, en 27 países, y empezar inmediatamente, a crecer, ahora voy a entrar, a la parte medular, por mucha, mucha atención, por favor, aquí viene prácticamente, la carnita, de este negocio, que tú puedes desarrollar, en tu casa, como lo estoy haciendo yo, en la comunidad, en mi casa, la compañía, te va a pagar, por estar adquiriendo, clientes, por construir, una cartera, de clientes, esos clientes, que tú vas construyendo, te va a pagar la compañía, un ingreso residual, personal, y qué significa residual, que tú adquieres al cliente, una sola vez, así como te adquirieron a ti, en las otras empresas, de servicios esenciales, y cuando, cada vez que ellos paguen, como tú pagas, esa empresa gana, ¿verdad? Entonces, te contrató una vez, al servicio, y estás pagando, están pagando, 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 y cada vez que el cliente paga, de toda la suma de las facturas, de los clientes, que tú, directamente referenciaste, y contrataste, la compañía, te va a estar pagando, hasta un 15%, mes tras mes, año tras año, incluso de por vida, como lo has hecho tú, hasta el día de hoy, no tienes límite de clientes, ni de región, donde nos encontremos presentes, poderosísimo, la segunda manera, que tiene la compañía, de remunerarte, es por la creación, de equipos de trabajo, porque tú, a través de la referenciación, más personas, también adquieran, una franquicia, una licencia, de distribución global, y cuando ellos, adquieran clientes, tú estarás generando, ahora, un ingreso residual, pero de equipo, del 4%, en tus, en tus cinco niveles, de distribución, y esto está espectacular, de clientes, que ni siquiera conoces, que tú no hiciste, pero por haber tú compartido, y desarrollado, a un nuevo distribuidor, de sus clientes, tú ganarás, un 4%, y esta es donde está, un ingreso muy, muy interesante, y poderoso, la tercera manera, que como tú vas desarrollando, la compañía, te da bonos, bonos, ¿por qué? pues por hacer, la activación de clientes, dependiendo la posición, de distribuidor, que tú ya tengas, serán estos bonos, que van creciendo, de una manera muy interesante, y mira, para poder entrar, un poquito más, en materia, y que te pueda sensibilizar, tengo dos simuladores, que tú vas a poder ver, el día de hoy, y este simulador, lo que tiene consigo, es que quiero que magnifiques, de una manera muy sencilla, a dónde puedes llegar tú, desarrollando este negocio, con nuestro gran sistema, y en este caso hipotético, analizaremos, que tú ya conoces, y eso es, literalmente te lo digo, vas a decir, oye, pues hay mucho más personas, pero te pregunto, conocerás a 40 personas, entre tú, tu casa, tus familiares y amigos, 40 personas, que usen y paguen, vamos a decir, telefonía celular, si sí, listo, de esos 40 clientes, estarás ganando el 10%, que es un porcentaje, de lo que nos paga la compañía, y que de esos 40 clientes, en el caso de Colombia, consuman 20 mil pesos colombianos, en México 200 pesos mexicanos, y en Perú 40 soles, y qué más, que aparte tú, crezcas más sucursales, pero solamente, crezcas entre todo tu mundo, tú, a dos personas, que hagan exactamente lo mismo, cómo se vería, este ejemplo, pues tú le compartes a dos, que le comparten a dos, serían cuatro, cuatro que le comparten a dos, son ocho, ¿verdad? Y así sucesivamente, si haces esto, con un equipo de 63 distribuidores, y cada uno de ellos, adquiera 40 clientes, tendrás una cartera, de dos mil 520 clientes, y estos, de estos dos mil 520 clientes, pues estarás tú cobrando, el 4% de sus consumos, ¿cómo se vería esto, en cada una de las diferentes regiones? Para México, estarías ganando, más de 20 mil pesos mensuales, prácticamente, estás por arriba, de la media profesional, ganarías como un, más alto que un profesionista, ¿verdad? Porque hoy por hoy, se encuentra la media profesional, sobre los 15 mil pesos, arriba de 20 mil pesos, ya estás arriba, de la media alta, profesional en México, ¿ok? En Colombia, más de dos millones, de pesos colombianos, y en Perú, más de cuatro mil, soles peruanos, fíjate bien, por un pequeño puñado, de distribuidores, y una pequeña cartera de clientes, esto es lo que tú podrías tener, está espectacular, y déjame ponerte, un ejemplo, ahora que tus tiendas, no crecieran, de dos en dos, que tú dijeras, bueno, le voy a compartir a mi cuñado, que no me cae tan bien, y le voy a compartir a mi vecino, que no me cae tan bien, pero sí le voy a compartir, a mi mejor amigo, que lo hicieras, de tres personas, en tres personas, ¿verdad? y cada uno, hicieran exactamente lo mismo, que te acabo de poner, que cada uno de ellos, en tu mercado, adquieran 40 clientes, ¿cómo cambiaría el número, si tú creces, de tres en tres, de tres en tres, ¿verdad? Y cada quien, haría esos mismos, 40 clientes, que estamos hablando, pero, como son más personas, llegarías a 14 mil, 520 clientes, la única diferencia, entre la página anterior, del simulador anterior a este, es que en lugar, de que crezcas, de dos en dos, crezcas, de tres en tres, y en base al porcentaje, que nos paga la compañía, respira profundo, y esto es lo que tú, podrías estar generando, en tu país, 116 mil pesos en México, más de 11 millones de pesos en Colombia, y más de 23 mil soles peruanos, ¿qué te quiero decir, con estos dos ejemplos, que tú puedes tener, la cantidad clientes que quieras, en el mercado que quieras, y la cantidad de distribuidores, tú puedes tener, 10, 20, 30, 40, los que quieras, pero con estos dos ejemplos sencillos, te quiero dar, la idea del concepto, y lo que tú puedes estar generando, y hoy te quiero una pregunta, ¿cómo cambiaría tu vida, llevando este ingreso, a la economía en tu casa, en Colombia, aquí en México, y en Perú, yo te afirmo que estoy en México, cambia totalmente, toda una vida, y entremos al final ya, y cómo son estos bonos, que la compañía te paga, por estar creciendo, la cartera de clientes, por estar empaciendo, fíjate bien, que la compañía, cada vez que un nuevo distribuidor, llega a esta primer posición, que ves que dice, QVL, bueno, cada vez que un Bradley, se hace calificado, obteniendo sus primeros, fíjate bien, cuatro servicios, o cinco, tú, tu esposa, dos hijos, tu papá, listo, ya te calificaste, dependiendo la posición, que tú tengas, te estarás ganando, diferentes bonos, que en Colombia, van de 45 mil, a 455 mil, pues colombianos, en México, de 300, a 3 mil 200 pesos, y en Perú, de 45 a 455 soles, esto se paga la semana, imagínate que tú y tu equipo, le ayudan a 10 personas, como ETT, pues listo, te llevaste, la cantidad multiplicada, por 10, o si eres un ETL, pues la cantidad multiplicada, por 10, pero la invitación, es donde está la flecha roja, trabajar rapidísimo, para llegar a esta posición, porque fíjate bien, 320 mil pesos colombianos, por 10, ya se pone muy interesante, verdad, por ayudar a 10 personas, para que le compartas, a 10 personas, para que le enseñes, y le ayudas a activar servicios, te estarás tú ganando esto, y fíjate que la compañía, aparte premia, a los máximos, a personas, que adquieren clientes, a través del desarrollo, y crecimiento de equipos, con viajes de incentivo, todos pagados, te preguntarás, Jerry, está espectacular, ya termina, me quiero sumar, pero déjame decirte algo, ¿sabes cómo lo vas a lograr? Con la formación y asistencia, con entrenamiento, con capacitación, con justamente, presentaciones en línea, como esta, y te comparto, que tenemos nuestra propia, Universidad de Negocios, invitado, misma sala, próximo miércoles, 9 de la noche, Tiempo de México, con el tema, la verdadera duplicación, en el market digital, no te quieres perder esa clase, va a estar espectacular, y también tenemos, todos los sábados, con nuestros máximos productores, los expertos, un entrenamiento, de 9 de la mañana, a 11 de la mañana, donde vas a aprender, todo, todo el sistema, justamente, ahí está nuestra sala, en la que te vas a poder conectar, todos los sábados, a ese entrenamiento, tenemos unas historias de éxito, increíbles, que te inspiran, porque, inspiran, porque han logrado, llegar a la libertad, han logrado, estar con sus familias, tiempo completo, vamos a disfrutar la vida, de una manera maravillosa, y dentro de esas historias, hoy le voy a pedir, a una de las personas, que está conectado, precisamente aquí en la sala, es uno de nuestros, uno de nuestros, directores regionales, pero, ¿qué crees? es nuestro próximo, vicepresidente regional, literalmente, estamos contando a los clientes, y aportando a todos, estamos muy contentos, pero es toda una inspiración, así es que hoy, le voy a pedir, a nuestro director regional, y próximo RDP, Ramón Casate, que nos dé su testimonio, de lo que ha sido, porque para mí, él es la foto del futuro, él lleva 11 años, y yo digo, wow, yo quiero ser como Ramón, cuando sea grande, Ramón, por favor, compártenos, tu experiencia, y tu testimonio. Fantástico, muchas gracias Gerardo, ¿se me escucha bien? Muy bien, muy buena presentación, excelente, me ha encantado, como siempre, si yo, si yo fuera invitado hoy, por primera vez, firmaría, firmaría, yo creo que las personas, que están invitadas, espero, espero, y estoy seguro, que les ha quedado, muy clara la información, bueno, yo les cuento, señores, que yo comencé, este negocio, como dice Gerardo, hace 11 años, yo soy de Cuba, me había ido a vivir a España, en el año 2001, y abrí el paracaídas, justamente, en una ciudad, que está muy, muy cerquita, de Barcelona, y tuve muchos, trabajos, hasta que finalmente, siete años después, o seis años después, pude ubicarme, en mi profesión, en lo que homologaba, mis títulos, etcétera, etcétera, pues en el año 2007, empiezo a trabajar, en el aeropuerto de Barcelona, yo soy ingeniero, en telecomunicaciones, de profesión, mis padres, cuando era pequeño, me dijeron que estudiara mucho, imagínate, mis padres eran maestros, no me podía escapar, entonces mis padres, me educaron, y me enseñaron, a que estudiara, y que me hiciera, de una profesión, y que eso iba a ser, la garantía para mí, para mi familia, y te cuento, que en el año 2009, y trabajando, en el aeropuerto de Barcelona, y en plena crisis económica, me quedo desempleado, me despiden, de mi trabajo, de ingeniero, no sé si tú sabes, que hace, hace nueve, hace nueve años atrás, hace once años atrás, en el año 2009, el mundo estaba, más o menos como está ahora, en una situación, de recesión económica fuerte, y 25% de la población española, estaba desempleada, así que en ese momento, me puse manos a la obra, empecé a buscar una oportunidad, y en ese camino, encuentro a esta compañía, y quien me invita, a una conferencia, parecida a esta, es una persona, que yo no conocía de nada, absolutamente, vengo a la conferencia, después de la conferencia, no entiendo todo, pero hubo dos conceptos, que a mí me movieron, a dar el siguiente paso, que fue ir al siguiente entrenamiento, y justamente, fue la posibilidad, de participar y ganar dinero, cada vez que las personas, utilizan servicios, que siempre vamos a utilizar, para no cansarte mucho, llevo once años, desarrollando el negocio, hemos podido crecer, en todos los sentidos, económicamente, y personalmente, y profesionalmente, en todos los sentidos, y hoy hemos logrado, un equipo, que es inmensamente grande, que se mueve, en diferentes países, que entre todos, hemos llegado, a adquirir, más de 20 mil clientes, y no lo digo, por presumir, lo digo, porque tú ahora, estás en un momento espectacular, porque la oportunidad, está muy, pero que muy viva, para todas las personas, que empiecen en América Latina, la única diferencia, entre tú y yo, es que yo vi la oportunidad, hace once años, pero la oportunidad, está muy, muy, buena para ti también, así que, si lo viste como para ti, bienvenido al equipo, muchas gracias, y muy buenas noches. muchísimas gracias, Ramón, yo sabía que, me encanta aparte, escuchar tu testimonio, porque realmente, es una radiografía, pero lo mejor, es de lo que va a pasar, ok, y así tenemos, muchas historias, de éxito más, la historia, como nuestro vicepresidente, regional Omar Ahumada, que es un récord, latinoamericano, en seis meses, llegó ahí, y donde él venía, trabajaba de domingo, de lunes a domingo, de siete a siete, verdad, ahora sí, con un tope en ingreso, sin tiempo, sin embargo, esta compañía, le cambió por completo, ya tres años, él prácticamente, ya tiene tiempo, para estar con su familia, disfrutarla, verdad, y seguir creciendo, y esta es la historia, que también tú puedes escribir, para tu familia, para ser, esa persona, totalmente diferente, y déjame terminar, diciéndote, que tenemos unos bonos, si a ti te interesó, te hace sentido, o conoces a alguien, que le puede interesar, generar ingresos, como lo hacemos ya nosotros, pues platícale, que hay, hay unos bonos, increíbles, que se pueden ganar, en 90 días, en Colombia, y en Perú, se pueden ganar, 15 millones de pesos, colombianos, o en Perú, 15 mil 600 soles, pero para el mercado mexicano, te puedes ganar, más de 646 mil pesos, entre 30, 90, 120, y 365 días, lo que te quiero decir, es que estamos, al frente de la expansión, vienen más países, vienen más servicios, y como me dijeron a mí, esto ya lo hace la compañía, sin ti, vamos a seguir sin ti, yo dije, no, yo me subo a este barco, y espero que tú también te subas, pero si no, vamos a hacerlo, inclusive, a pesar de ti, las etapas de la expansión, no son todas estas, viene una expansión, poderosísima, a todo el mercado latinoamericano, más de 750 millones de usuarios, sigue Chile, sigue Argentina, Centroamérica, para terminar, en los próximos años, con el gigante de Brasil, así es que prácticamente, hemos terminado, y te quiero decir, que siempre, el siguiente paso, es detectar, cómo te ves tú, cómo te, cómo te identificaste, qué fue lo que más te gustó, te ves como una persona, tres, que dice, sabes qué, está padrísimo la compañía, sin embargo, yo amo a mi jefe, quiero seguir haciendo lo mismo, no quiero abrir ningún negocio, pero, si quiero ahorrar en mis servicios, si quiero ya, ayudarle a la persona, que te invitó, si quiero contribuir, para darle de comer un niño, excelente, muchísimas gracias, persona número tres, inmediatamente, a este cliente de nosotros, gracias, 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 y en agradecimiento, la persona que te invitó, va a ayudarte, a que tú tengas tu línea celular, gratis, si fuera la línea, tú nada más, lo pones en contacto con él, y él te va a explicar todo el modelo, si tú eres una persona número dos, te encantó la presentación, sin embargo, quieres más información, excelente, dos cosas te resugiero, ve a la página, www.acn.com, dale un clic, dice empresa, y donde dice, quién es ACN, ponte a navegar ahí, y descubre toda la información de nosotros, más de 120 reconocimientos, portadas de revista, entrevistas, periódicos, vamos, todo lo vas a encontrar ahí, y ahí vas a poder tomar una decisión, si quieres ser cliente, o lo más inteligente, que seas una persona número uno, que estás listo para arrancar este negocio, y empezar a generar ingresos, como todas las empresas de servicios esenciales, con lo cual, el siguiente paso para ti sería, arrancar hoy mismo, terminando en este momento la presentación, ponte en contacto con la persona que te invitó, ella es un experto, van a activar tu tienda en línea, ahorita mismo, en 10, 15 minutos, ya tienes tu tienda en línea, ya puedes empezar a adquirir clientes, incluso te digo, en el momento de pagar, tú puedes pagar en efectivo, y te dar hasta 10 días, la compañía naturales, para que efectúes tu pago, fíjate que maravilla, me encanta eso, puedes pagarlo con tarjeta de crédito, de débito, y listo, estás arrancando tu negocio ya, asiste al próximo entrenamiento, lo tenemos el día de mañana, hecho tenemos, varios entrenamientos el día de mañana, la persona que te invitó, te va a decir, cuál es el entrenamiento, que vas a sumarte, verdad, la capacitación y presentación, mañana otra vez a las 8, y con esto, lo que buscamos es que en tus siguientes, 48, 72 horas, inmediatamente, te haces tu cliente, te califiques a QBL, y empezar a entrar a esta carrera, de crecimiento y desarrollo personal, con ingresos residuales, vamos a exportar en conjunto, con nuestras herramientas, y el sistema, el interés con todas las personas, así justamente como llegaste a esta sala, y vamos a filtrar a todos tus contactos, organizando presentaciones, contigo privadas, presenciales, en línea, aquí en el equipo, con esto estarás creciendo, tu cartera de clientes, vas a construir tu equipo, para lograr precisamente, todos tus sueños, la invitación, que te quiero decir, es que te prepares, para que conectes con tus sueños, conectes con tus deseos, pero sobre todo, que conectes contigo mismo, muchísimas gracias, por haberte conectado, somos Flash, donde nuestro eslogan dice, que Flash eres tú, somos todos, forma parte del equipo, prácticamente, estamos arrancando, y tú te puedes quedar, con un gran post, de esta industria, así es que sin más, les mando un fuerte abrazo, y nosotros, al terminar, tomemos una tradición, que nos tomamos unas fotos, verdad, nos encantan las fotos, así es que solamente, vamos a tomar la primera pantalla, es que los que prendan más rápido, la cámara van a aparecer, los demás no van a aparecer, así es que listo, 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 vamos a tomar nuestra foto, a la una, a las dos, y a la de tres, listo, alguien ahí le va, a Green Bay, muy bien Fer, que le vas a Green Bay, buenas noches, bienvenidos, si tú quieres ser un cliente, bienvenidos, si quieres formar parte, del equipo, de más grande crecimiento, en el mundo, el equipo de United Network International, muchísimas gracias, que tengas bonita noche, Dios te bendiga, chao. Gracias.